Bienvenidos a OffTops, hoy presentamos los 23 principales comportamientos de las personas. Número 1, comportamiento agresivo, el comportamiento agresivo es aquel en el que una persona se mueve por impulsos, sin pensar en las consecuencias y generalmente poniendo en peligro algún aspecto de su vida o de lo de los que le rodean. Es propia de personas con autoestima baja, especialmente sensibles a, las críticas, tercas y que tienden a poner su opinión por encima de la de los demás a cualquier precio, generalmente sin argumentos válidos, usando falacias y traduciéndose a veces con violencia, aunque no siempre tiene por qué llegar al nivel físico. Número 2, comportamiento pasivo, al contrario del agresivo, el comportamiento pasivo es aquel en el que una persona evita a toda costa los, conflictos, aunque a veces eso signifique renunciar a sus derechos, libertades, opiniones y dignidad. Del mismo modo, los problemas de autoestima suelen estar tras este tipo de conductas. Número 3, comportamiento asertivo, el comportamiento asertivo consiste en llegar a un equilibrio perfecto entre el agresivo y el asertivo, haciéndose valer, pero sin adoptar una postura excesivamente dominante, una conducta asertiva es aquella en la que se defienden unas ideas y los derechos individuales sin tener que atacar verbal ni físicamente a los demás. Las personas con más autocontrol y habilidades comunicativas son las que adoptan este tipo de comportamiento en cualquier ámbito de la vida. Número 4, comportamiento innato, el comportamiento innato incluye todas aquellas acciones que realizamos de, forma instintiva, es decir, que están codificadas en nuestros genes. Comer cuando se tiene hambre, dormir cuando se tiene sueño, beber agua e incluso mamar cuando si es un bebé son conductas innatas. Número 5, comportamiento aprendido, a diferencia del innato, el comportamiento aprendido ya no es aquel en el que estamos en manos de la propia biología. Son todas aquellas acciones que llevamos a, cabo de forma más o menos libre y que si que nos hacen diferenciarnos de los demás. La práctica totalidad de las conductas que seguimos son de este tipo. Número 6, comportamiento observable, el comportamiento observable incluye todas aquellas acciones que realizamos en público o en el ámbito privado pero que pueden ser observadas y, por lo tanto, juzgadas por otras personas. Dentro de este tipo de, conducta podemos encontrar cualquier otro de los grupos siempre y cuando sea algo que es visto por otro. Número 7, comportamiento encubierto, el comportamiento encubierto incluye todas aquellas acciones que realizamos en la total intimidad y que, por lo tanto, no pueden ser juzgadas por nadie. Se incluyen también nuestros pensamientos, ideas, recuerdos, etc. La conducta encubierta es aquella que, tenemos cuando no hay ninguna otra persona cerca y podemos relajarnos sacando nuestro yo más personal. Número 8, comportamiento de riesgo, el comportamiento de riesgo, que no tiene por qué estar vinculado con el agresivo, incluye todas aquellas acciones realizadas tanto por jóvenes como adultos en las que no se analizan las consecuencias de los actos, pudiendo poner en peligro la propia vida o la, de los demás. Agarrar el coche después de haber vivido es un claro ejemplo de esto. Número 9, comportamiento ético, el comportamiento ético son todas aquellas acciones que una persona realiza siguiendo sus principios éticos. Esto no quiere decir que esté necesariamente obrando bien, sino que no traiciona sus ideologías ni formas de pensar, es decir, que se mantiene fiel a su manera de ser. Número, 10, comportamiento social, el comportamiento social incluye todas las acciones que las personas realizamos con el fin de mejorar la convivencia con los otros humanos, respetando así las normas establecidas. Cuando actuamos en beneficio de la armonía y estabilidad de la sociedad, estamos teniendo un comportamiento social. No poner la música fuerte a altas horas de la noche es un ejemplo de esto. Número 11, comportamiento antisocial, por el contrario, cuando obramos de forma que atentamos contra esta armonía social, estamos teniendo un comportamiento antisocial. Siguiendo con el mismo ejemplo, los vecinos que hacen ruido por la noche sabiendo que pueden molestar a los demás, tienen una conducta antisocial. Número 12, comportamiento moral, el comportamiento moral se distingue del ético en, el sentido que este no depende del punto de vista de la persona, sino que hay una serie de leyes que debemos respetar si formamos parte de una comunidad. Por ejemplo, si vemos que alguien se desmaya por la calle, debemos acudir en su ayuda. No estaremos cometiendo un delito de no hacerlo, pero si que estaremos atentando contra la moral. Pero si lo ayudamos, estamos teniendo una conducta moral. Número 13, comportamiento inmoral, la conducta inmoral es aquella en la que se está obrando de una manera inaceptable a nivel moral y que no puede justificarse con el argumento ético de esto va contra mis principios. Si no ayudas a alguien que se ha desmayado en la calle, estarás teniendo una conducta inmoral. Número 14, comportamiento voluntario, el comportamiento voluntario incluye todas. Aquellas acciones que una persona realiza de forma totalmente consciente, libre y sin la presión de nadie. Aquí se incluyen todas las conductas que adoptamos por decisión propia, tanto buenas como malas. Número 15, comportamiento involuntario, el comportamiento involuntario son todas aquellas acciones que llevamos a cabo cuando existe un grado mas o menos elevado de influencia por parte de, terceros, pudiendo estar involucrados los chantajes o amenazas. Cuando no obramos de forma libre, estamos teniendo un comportamiento involuntario, aunque no siempre es sencillo marcar la frontera entre cuando actuamos por presión externa y cuando lo hacemos por voluntad propia. Número 16, comportamiento de aproximación, el comportamiento de aproximación incluye todas las decisiones que tomamos con, el fin de acercarnos a una de nuestras metas, sueños, objetivos o aspiraciones, ya sean moralmente aceptables o no. Número 17, comportamiento consumatorio, después de seguir un comportamiento de aproximación, esta meta u objetivo se culmina con el comportamiento consumatorio, que son las últimas acciones necesarias para cumplir con nuestra aspiración que llevábamos tiempo persiguiendo. Siguiendo, con el mismo ejemplo, la conducta consumatoria serían todas las decisiones que ese músico toma el día del concierto para conseguir que todos los ensayos valgan la pena. Número 18, comportamiento adaptativo, el comportamiento adaptativo incluye todas aquellas acciones con el fin de adaptarnos y de prosperar adecuadamente en un ambiente, ya sea al empezar en un nuevo empleo, al mudarse a una nueva, ciudad, convivir por primera vez con una pareja, cambiarse de instituto. Número 19, comportamiento desadaptativo, relacionado con el agresivo, inmoral, pasivo, entre otras, el comportamiento desadaptativo son todas aquellas acciones que realiza una persona y que le dificultan adaptarse a ese nuevo ambiente. Por ejemplo, llegar a un nuevo trabajo y hablar mal de tus compañeros sería una conducta, desadaptativa. Número 20, comportamiento condicionado, el comportamiento condicionado incluye todas aquellas decisiones que tomamos en base a experiencias pasadas, las cuales determinan que acciones realizamos. Después de ver el desenlace, quizás a partir de ese momento empezamos a actuar de manera distinta, no porque sea mejor ni peor, simplemente porque vemos que la primera acción tuvo consecuencias negativas, aunque también puede tener de positivas. Número 21, comportamiento incondicionado, el comportamiento incondicionado son todas aquellas acciones que realizamos sin la influencia de las experiencias pasadas. Cuando vivimos por primera vez algo, las acciones que llevamos a cabo consisten en la conducta incondicionada. Después de ver el desenlace, esta conducta dará paso a la, condicionada, pues ya sabremos las consecuencias de nuestros actos. Número 22, comportamiento operante, el comportamiento operante es aquel en el que se realizan unas acciones con la única motivación de saber que hacerlo le otorgará a la persona unos beneficios. Obrar por el bien individual es este tipo de conducta, aunque no siempre va ligada a atentar contra los derechos de los demás. De hecho, cuando un niño come verdura porque sabe que así tendrá el postre que quiere, está siguiendo un comportamiento operante. Número 23, comportamiento disruptivo, el comportamiento disruptivo, especialmente común en niños y jóvenes, son todas las acciones que se realizan con el objetivo de llamar la atención o de librarse de alguna obligación. Aunque son propias de la infancia, hay que vigilarlas, pues, este comportamiento disruptivo, en caso de que los padres no lo detengan, puede derivar en agresiones verbales y físicas a los demás e incluso, entrados ya en la adolescencia, autolesiones. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, digan en los comentarios que tops quieren que haga.